FIDU PREVISTORA Hola, mi nombre es André Felipe Guzmán, Director de Negocios de la Gerencia de Negocios de la Vicepresidencia de Administración Fiduciaria. En esta cápsula les vamos a traer el negocio más importante, uno de los negocios más importantes en ingresos de esta sociedad fiduciaria, pero el negocio más importante en historia para esta sociedad fiduciaria. ¿En qué sentido? Esta sociedad fiduciaria fue creada en razón al negocio Fondo Nacional de Calamidades y todo el mundo se preguntará por qué surgió este negocio. Si recordamos, el 31 de marzo de 1983 en la ciudad de Popayán ocurrió un terremoto, 300 muertos, aproximadamente 10.000 damnificados. Una de las estrategias del Gobierno Nacional fue crear el Fondo Nacional de Calamidades como cuenta especial para la administración de los recursos para todo el tema de catástrofes. En 1984, mediante el Decreto 1547, se creó el Fondo Nacional de Calamidades y desde ese momento esta sociedad fiduciaria lo ha venido administrando. Hoy en día ha denominado Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En este fondo se administran varias subcuentas. Está la subcuenta principal, está la subcuenta Volcán Galeras, está el tema de la subcuenta Bomberos, subcuenta Seguro Voluntario, está la subcuenta de San Andrés, está la subcuenta de Migración Venezuela y Operación Frontera, que son todos los recursos que han destinado gobiernos internacionales frente al tema de los migrantes de Venezuela. Una de las subcuentas también principales es la subcuenta Colombia Humanitaria, que ha sido la segunda subcuenta o el segundo programa social del Estado más grande en la entrega de recursos, 5.2 billones de pesos y fue destinado para el tema de la mitigación ocasionado por el fenómeno de la niña 2010-2011. ¿Qué hacemos el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo? Y se los voy a dividir en dos estructuras. La primera estructura es toda la parte administrativa. En esta parte administrativa nosotros trabajamos conjuntamente con la Gerencia de Negocios Especiales en cabeza de la doctora Giovanna Granados. Ella es la encargada de elaborar todas las minutas de la contratación derivada y de los contratistas que le instruye el ordenador del gasto, en este caso el director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hacemos la contratación derivada y pagamos todos los honorarios que nos solicita la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Primera fase. Segunda fase es toda la parte operacional. Entiéndase como parte operacional todas las transferencias que le hacemos, que la unidad le hace a los municipios, gobernaciones o entidades del orden nacional para trabajar en el tema de catástrofes o mitigación del riesgo. Una de las estrategias que implementó esta sociedad fiduciaria fue que esos recursos fueran administrados bajo los fondos de inversión colectiva, cuyo ordenador del gasto o es el alcalde, el gobernador, o en su caso los ministros o directores de los departamentos. ¿Qué tenemos, qué metas o qué proyectos tenemos para este año? Seguir administrando los recursos que el gobierno nacional bajo el presupuesto de una acción nos entrega a nosotros para entregarle a cada una de las entidades territoriales, manejarlos oportunamente, entregarlos en el menor tiempo posible y uno de los puntos más importantes es seguir legalizando esos recursos que fueron entregados a los municipios oportuna y eficazmente, que se hagan en un tiempo de tres, cuatro días por máximo, pero que los estemos haciendo bien, para que todos los recursos que fueron entregados a esas entidades territoriales se legalicen correctamente. Muchas gracias. Gracias.